Hola gente de youtube como están espero que estén bien soy Nau Samaritano pero me pueden llamar Naucito Vlogs y pues sean muy bienvenidos a este canal y saben estoy muy feliz ya que resulta que pues hace unos meses atrás hice un vídeo sobre los 20 animales nativos más comunes de Perú el cual ha alcanzado las 1300 vistas y pues eso me alegra y para serles sincero en un principio no pensé que esto pasaría y por ende no hice la segunda parte del vídeo pero bueno me disculparán por eso y pues quiero decirles que estoy orgulloso de ser urbano ya que el Perú tiene tantas cosas por conocer y pues como todos los países que tienen lo suyo y creo que temas como este es un gran material para el conocimiento para la educación pero bueno sólo quiero invitarles a que se suscriban a este canal y que pues se queden hasta el final del vídeo porque les estaré informando sobre los vídeos que se vienen de temas interesantes por supuesto así que basta de chacharas y empecemos de una vez con la segunda parte de los 20 animales nativos más comunes del Perú ok seguimos con los mamíferos como número 7 tenemos al temible jaguar o también llamado torongo es el pelino más grande de américa alcanzando los 2,9 metros de longitud de la cabeza hasta la cola y pesando más de 100 kilogramos el jaguar tiene un comportamiento similar al del tigre por esta razón disfruta del nado y es un cazador solitario por supuesto el jaguar tiene la morrida más fuerte entre todos los felinos siendo capaz de perforar directamente el hueso temporal del cráneo de cualquier animal o hasta el caparazón de una tortuga de gran tamaño es cazador de presas grandes como venados tapires cocodrilos y grandes serpientes así como también de la anaconda como número 8 tenemos al pequeño cuy es un mamífero roedor oriundo de Perú puede alcanzar un peso de un kilogramo y puede vivir de 5 a 8 años expertos señalan que el consumo de su carne es una fente nutritiva y alimenticia para el ser humano por su contenido proteico y bajo nivel de grasa por otro lado es un animal que también es domesticado como mascota especialmente para niños pequeños camélidos suramericanos como número 9 tenemos a la llama los camélidos son mamíferos que pertenecen a la misma familia de los camellos entre ellos se encuentra la llama especie que puede alcanzar los 1,8 metros de estatura y puede pesar hasta 200 kilogramos estos animales son usualmente utilizados como animales de carga y su carne es consumida de manera seca en Perú como número 10 tenemos la alpaca la alpaca es más pequeña que la llama llegando a alcanzar un metro de estatura y un peso aproximado de 70 kilogramos la fibra de su pelaje es de alta calidad y su carne es conocida por tener un menor nivel de colesterol que cualquier otra carne en el mundo Perú es el creador de alpacas más grande del mundo encargándose de reproducir principalmente a la especie huacaya número 11 la vicuña las vicuñas pueden ser vistas fácilmente al noreste del desierto de nazca y al norte de arequipa son los camélidos más pequeños que se conocen alcanzando los 90 centímetros de estatura y un peso aproximado de 40 kilogramos son fáciles de reconocer por su pelaje lanudo de color marrón y blanco número 12 el guanaco el guanaco es un camélido salvaje que puede llegar a medir hasta 1,1 metro de altura es similar a la llama sin embargo su pelaje es denso corto y desordenado tiene un color marrón con franjas grises y pequeñas orejas puntudas pasamos a los reptiles número 13 la anaconda es una serpiente de la familia de las constrictoras que puede ser encontrada en el bosque tropical peruano es la serpiente más grande del mundo llegando a alcanzar los 10 metros de longitud y un peso aproximado de 250 kilogramos número 14 el bocaraca la serpiente bocaraca o serpiente con pestañas puede ser encontrada en la región tropical del Perú puede llegar a medir más de un metro de longitud y cuenta con poderosos colmillos y mandíbulas tiene pestañas prominentes que le ayudan para desplazarse entre el follaje denso de la selva cerca de las zonas más húmedas animales acuáticos como número 15 tenemos al delfín rosado llamado también delfín del amazonas el delfín rosado es el delfín del río más grande del mundo alcanzando los 2,5 metros de longitud y un peso aproximado de 100 kilogramos en el momento de su nacimiento su coloración es gris pero una vez que crece aparece su tono rosado característico número 16 tenemos al pingüino de humboldt su hábitat natural es el océano pacífico a lo largo de la costa oeste del Perú donde se encuentra la corriente de humboldt se pueden divisar en las islas ballestas ubicadas en el departamento de Ica y otras islas costeñas como San Lorenzo en la provincia constitucional del Callao en la adultez puede llegar a medir hasta 60 centímetros y su peso aproximado es de 4,5 kilogramos una de sus características es tener el lomo negro, el vientre blanco y una banda negra en el pecho número 17 el paiche se trata del pez de agua dulce más grande de sudamérica y el segundo en el mundo después del esturión belga mide de media a 3 metros de largo y puede pesar hasta 250 kilogramos en Perú es fácil localizarlo en el río madre de dios cerca de la cuenca del amazonas 18 el tetra azul es una especie de pez characiforme que puede ser encontrado en el río amazonas es una especie pequeña comúnmente criada en peceras su longitud máxima alcanza los 5,5 centímetros 19 el pez novia rayado es una especie de bagre que puede ser encontrada en la parte alta del río amazonas tiene un cuerpo alargado y su color es café rojizo con rayas en su hábitat natural puede ser encontrado detrás de trozos de madera en el último número tenemos a la aterradora piraña la piraña es un pez pequeño que se puede encontrar en la selva amazónica normalmente mide entre 15 y 25 centímetros de largo contrario a la creencia popular las pirañas raramente atacan a los humanos por esta razón es fácil ver a los habitantes de la selva amazónica bañándose en el río sin problemas cabe indicar que hay más animales en el Perú no mencionados en este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!